Estoy haciendo este story para decirles que, bueno que se los he dicho varias veces, que me han hackeado la cuenta de Facebook. Mientras que realice una campaña para poder obtener votos y llevarse el premio de Influencer Latino del 2024, Alondra García Miró tiene que enfrentar una vez más a los delincuentes cibernéticos. Y es que la modelo e influencer volvió a ser víctima de los hackers. He dicho varias veces que me han hackeado la cuenta de Facebook, varios me están escribiendo como Alondra, ¿qué ha pasado? Hay una persona que está transmitiendo en vivo y sí, ya lo vi, o sea, he mandado un montón de correos a la página de ayuda y de soporte en Facebook, pero no me contestan. Alondra se tomó un tiempo para dirigirse a sus seguidores con el fin de anunciar que hackearon su cuenta de Facebook. He reportado la página un millón de veces y tampoco la bajan ni nada, ni la cancelan, entonces ya no sé qué hacer. Si alguien por ahí sabe cómo se puede recuperar cuentas o en todo caso, bueno, cancelar esa que me muero de pena, porque es una cuenta que deberí, creo que en el 2012 o 2013, y bueno, lamentablemente tendría que cancelarla por esto. Según dijo, hay una persona que hace transmisiones en vivo, por lo que decidió reportar a la misma red social, pero no obtuvo respuesta. Y ya se me cortó, pero no es posible que esté una persona transmitiendo en vivo y creo que hasta ha estado pidiendo plata y apes y subiendo fotos que nada que ver. Entonces, bueno, si me pueden ayudar a reportar una vez más, se los agradecería en el alma, no sé por qué Facebook no me hace caso. Les he escrito, he hecho de todo, pero nada. Alondra se mostró muy indignada por lo sucedido y pidió apoyo de sus seguidores. Entonces ya no sé qué más hacer, por favor no soy yo, dice que ha dicho que yo le vendí mi cuenta, nada que ver, o sea, lo único que me encantaría sería recuperarla, pero ya no me importa recuperarla, o sea, si la tenemos que dar de baja para que ya no siga sucediendo esto, cuento con todos ustedes. Así que si me podrían ayudar, se los agradecería en el alma. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.